Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis, que es este domingo 22 de octubre. Todavía estáis a tiempo. Si queréis ayudar y queréis echarnos una mano, nos falta todavía reunir el dinero. Así que si queréis ayudar, podéis hacerlo. Me podéis escribir a mi WhatsApp, que aparece al principio o al final de mi video. En una publicación está el enlace de mi WhatsApp. Y ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo. Y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío. Y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. ¿Quién denunció a Kaylee ante la PGN? Fueron varias denuncias. Te lo cuento a continuación. La PGN se presentó ante la casa de Kaylee, ¿vale? Y le dijeron que habían recibido cuatro denuncias. No solo fue una denuncia. Cuatro denuncias de cuatro personas distintas. ¿Vale? Ya sabéis que yo anteriormente había dicho, si ustedes siguen mi canal, yo en un video dije, de que a Kaylee la PGN la andaba investigando. Yo dije que había ido una persona como anónima haciéndose pasar por fans de los del grupo de allí y que había conocido a Kaylee, había conocido a mucha gente de allí y había ido a tomar apuntes. ¿Por qué fue a tomar apuntes esta señora? Ahora, muchos a mí me lo cuestionaron, muchos a mí me lo negaron, pero les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo lo dije porque a mí, mi amiga de la PGN me dijo, Mario está pasando esto y esto porque mi amiga sabe que yo defiendo mucho a Kaylee, ¿vale? Y como yo, como somos amigos y nos mensajeamos de vez en cuando, no todos los días, ¿vale? Porque ya tiene su vida, yo tengo mi vida. Y entonces ella me dice, pasa esto, esto y esto. Yo hice el video, pero antes se lo dije a Kaylee. Pero a mí en el informe que me mostró mi amiga y que ella me lo leyó, a mí la que abrió, la que abrió todo esto fue Sara. Yo no sé si directa o indirectamente, pero Sara fue a poner una denuncia, no sé si a Marvin, como una orden de alejamiento y dio a entender algo sobre los niños. Y entonces ahí la PGN tomó apuntes y ahí empezaron a hacer una investigación y luego recibieron tres denuncias. En el transcurso de este tiempo, ¿qué ha pasado? Desde que yo publiqué el video y todo esto, la PGN ha andado investigando. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, ha pasado algo, que en este tiempo recibieron tres denuncias. Tres denuncias supuestamente de personas anónimas, que de anónimas no tienen nada. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿vale? Yo no voy a decir nombres porque no quiero entorpecer la investigación. Pero sí les puedo decir que han sido tres personas que ustedes ya se imaginan, ¿vale? Yo creo que ya han dado con la clave, ¿vale? Porque yo sé muy bien, aunque aparecen como anónimas, a mí mi amiga sí me lo ha dicho. Me lo ha dicho claramente quiénes han sido, ¿vale? Ya yo sé, yo sé quiénes han sido. Yo sé cómo va la investigación, pero como me lo han contado para que yo no lo cuente, entonces yo no me puedo entrometer en la investigación, ¿vale? Porque como yo les dije en unos directos que he tenido, yo estuve hablando como más de una hora con mi amiga porque le decía, quiero que me expliques, quiero que me digas esto, quiero que me digas cuántas personas han denunciado a Kaylee. Y ella me dijo cuatro personas, cuatro personas. Me dijo, y tres denuncias son cuatro personas. Dos denuncias son de personas que han dado su nombre y dos de anónimas, ¿vale? Que han denunciado como personas anónimas. Yo me estoy refiriendo a Kaylee, ¿vale? Yo me estoy refiriendo a Kaylee. No me estoy refiriendo a Marvin, ¿vale? Yo me estoy refiriendo a Kaylee y lo que aparece en el proceso de investigación, ¿vale? No me estoy refiriendo a Marvin. No me estoy refiriendo a Marvin porque Marvin también tiene una denuncia, ¿vale? Pero no me estoy refiriendo a quien ha denunciado a él. Ya si quieren, yo ya les cuento también cuántas denuncias tiene Marvin porque Marvin también tiene su denuncia, que no sean de así por así, ¿verdad? Y entonces, como yo les digo, ¿qué ha pasado? Entonces yo le digo a mi amiga, ¿y cómo puede ser posible esto? Pero la que abrió la caja de Pandora fue Sara. Yo creo que ella, no sé, yo supongo y quiero creer que lo hizo de manera inocente. Inocente, aunque yo creo que de inocente nada, porque ella dijo muy claramente y dio a entender esas cosas. Lo que pasa de que Sara no fue la que dijo que Kaylee maltrataba a los niños ni que los niños los ponían a pedir, sino que esos fueron las otras dos personas anónimas que pusieron la denuncia, que ya sabemos que no son anónimas porque ya sabemos quiénes son. Entonces esas personas pusieron esa denuncia acusando a Kaylee de que Kaylee maltrataba a los niños, de que Kaylee no cuidaba a los niños, de que Kaylee no les daba de comer y de que Kaylee ponía a los niños a pedir en los videos. Para que ustedes se den cuenta de todo esto, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la maldad del ser humano. ¿Por qué contra Kaylee? Si ahí en el jabalí hay muchos niños, hay muchas madres que ponen a sus niños a grabar y que los niños ya reciben un sueldo por salir en esos videos. En cambio, Kaylee siempre ha quitado a los niños, siempre cuando ha podido no los ha puesto. Es que, miren, es que tampoco los expone. Tampoco yo nunca he visto a Kaylee que le diga a los niños tienen que pedir o nunca he visto a los niños pidiendo en un video, diciéndole a los suscriptores que quieren una fiesta, que quieren un terreno. Los niños, nada de eso. Nunca hemos visto ese tipo de cosas. Pero para que vean el rencor que tiene esta gente, que esta gente al final no son felices. ¿Por qué? Porque como viven en el odio, como viven en el resentimiento y como viven siempre queriendo hacer daño a los demás, yo como le dije en un audio a Kaylee, usted con la frente en alto, sea feliz, sea feliz. Usted, al final y al cabo, usted sabe que no es mala madre. A pesar que usted no se crió con Doña Esperanza, que le faltó el amor de una madre, pero usted, para sus hijos, es madre y padre. Y yo he visto cómo usted sale a trabajar, porque en el canal grande le paga para que a sus niños no le falte la comida, para que sus niños tengan ropa, para que sus niños tengan techo y para que sus niños tengan lo necesario. Y eso solo lo hacen las verdaderas madres. Yo por eso le digo a Kaylee, siéntase orgullosa, que esto no sea impedimento para que usted se ponga triste o para que usted esté triste. Yo se lo dije en un audio, un audio mío, ¿vale? Un audio mío que yo le puse, ¿vale? Para que ustedes vean todo esto y para que ustedes se den cuenta de la maldad de las personas, para que ustedes también sean testigos de todo esto. Así que, como yo digo, el karma existe. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y si siembras maldad, vas a cosechar maldad y al final te vas a ver solo por la vida. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal, compartan el contenido y bendiciones abundantes. Y a suscribiros.